Y hasta la última, última audiencia, la semana pasada, donde la jueza dicta la sentencia, nos siguieron entregando información. O sea que era mentira directamente de que nos habían suministrado toda la información. No era cierto. Y todavía aún hoy falta información. Entonces, lo que hay que dejar en claro, que aquí el Intendente Antía, la doctora Gracioso, y ahora esa famosa unidad de acceso a la información pública que crearon con mucha prensa y le pusieron mucho énfasis, donde el doctor Tassano es la cara visible y dependiendo del doctor Echeverría, el secretario de la Intendencia Departamental, iba a brindar toda la información. Bueno, fue una lucha conseguir la información. Es una lucha conseguir la información porque, reitero, todavía no la han brindado toda. No hubiera sucedido ni estaría sucediendo esta conferencia de prensa, ni estaríamos aclarando absolutamente nada si el Intendente, de cómo debe y cómo la Constitución ampara a los ediles, hubiera contestado los pedidos de informe que se empezaron a hacer hace dos años atrás y que hoy todavía no se han terminado de contestar. Es decir, el gobierno departamental tiene 15 días ahora para entregar la información que falta. Nosotros estamos analizando el resto de la información que nos hicimos en la última audiencia y seguiremos los pasos que debamos seguir adelante. Queremos decir también que hay expedientes y otras informaciones que no se nos han entregado. En ningún momento nosotros dijimos que no se había entregado nada de información. Lo que dijimos es que hubo información que se entregó parcialmente, otra información que no se entregó y otra información que sí se había entregado. Es decir, no mentimos, no faltamos la verdad. El gobierno departamental es quien es miente y quien sigue ocultando la información que por alguna razón no se brinda. Gracias.